¡Muchas felicidades! ¡Ay, qué rico! Ya la luna ha vestido de plata mi barrio Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser día de tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad ¡Que viva la quinceañera! ¡Ya la quinceañera! ¡Ya la quinceañera! ¡Jeilas Americo! ¡Jeilas Americo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me la doceți��! ¡No me la doceți, jeilas Buda, pleasing! No me, jeilas ¡ JBJaja! ¡Ve que son искos! ¡Ve que son! ¡Ven! 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 ¡Swimys! Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser día de tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Desde Nuevo León, Monterrey Sonido universal Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Ahora viene la partida del bizcocho Que es lo mejor Hoy que es tu cumpleaños Que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad